El fútbol se ha convertido en Quibdó y en el Chocó en casi la única esperanza que tienen sus jóvenes de cambiar las condiciones de pobreza en que viven sometidas sus familias y el olvido en que se encuentra sumida la religión. Cada futbolista chocuano es una muestra de tesor, de ganas de salir adelante. Sus relatos producen esperanza y dolor de patria y reflejan esa lucha diaria que habita Colombia como nación. Espero que les haya gustado este relato y que ustedes me compartan otras historias que conozcan sobre el fútbol y los futbolistas del Chocó o algunas nuevas historias que consideren que el mundo debe conocer.